Música Están saliendo muy bien, que tienen A seguir caminando En esta huella del folclore Con muchísimos seguidores, le vamos a dar la bienvenida A Radio Temprano de Sábado Por la 100.5, emisora que difunde 24 horas de folclore A Nacho Prado, Nacho, buen día Bienvenido, Jorge Ronda te saluda Buen día, Jorge, ¿me estás escuchando bien ahí? Ahí, perfecto, ¿vos cómo me escuchás? Bien, está un poquito fuerte la música Ahí está, ahí la bajamos ¿Cómo estás, Nacho? Muy buen día, muy buen día Bien, bien, contentos La verdad que contentos por todo lo que nos está pasando Por lo bueno del camino Que estamos recorriendo justamente De este folclore, ¿no? Nuestro folclore Sí, yo le contaba a la gente Que obviamente ustedes han emprendido Como decías, un camino nuevo Con Daniel Y que tienen muchos seguidores Que siguen apostando Por aquellas cosas que han marcado La memoria colectiva De la gente Con, por ejemplo Una placa que viene A ponerle color A un día tan especial Para todos Que es el Día de la Madre Por ejemplo Totalmente ¿Vos sabés qué? Mirá, que nosotros Salimos después Casi 15 años de historia Con, junto a los guaraníes De haber salido Bueno, Consagración Revelación De Cosquín Y Jesús María Y bueno De varios festivales más Había algo que nos faltaba ¿No? Y era esto Era tocar un poquito más La tierra Debido a esto Que viene un poco La separación con los chicos Y el cambio de nombre A llamarnos Nacho y Daniel Formar un dúo A pesar de que siempre Los fuimos, ¿no? Y bueno Justamente Lo primero que hicimos Apenas nos separamos Es grabar un disco 16 temas nuestro Es de Estarnos con Paculito Toro Y hacer Este hermoso homenaje Titulado Los nombradores del Alba Que es un homenaje A Daniel Toro El nombrador Y un homenaje Exclusivamente Bueno, a Tutu Campos A su viejo Al papá Daniel Y a los cantores del Alba ¿No? La verdad que Era obvio Y era lo único Que queríamos Es seguir Y mantener viva La llama A los cantores del Alba Después La idea de la compañía De hacer este disco nuevo Nosotros estábamos trabajando En nuestro segundo disco Ya como tuvo Y bueno Tuvimos que frenarlo Y hacer esto Te pidió la compañía Que fue un La verdad que Es un boom Porque todavía no se ha salido A la venta Y bueno Hay mucha demanda de disco Hay mucha demanda En el show En el espectáculo De esto Que es un especial Para el Día de la Madre Entre comillas Porque es para todo el público ¿No? Porque es un especial De valses y serenatas Vos sabés que Recomemorando un poco Aquel viejo éxito Que grabaron Los cantores del Alba ¿No? Esa placa De valses y serenatas Vos sabés que Iba anotando algunas cosas Mientras Nos contabas Esta historia Esta linda historia Que tiene el dúo Sobre la compañía Fue muy importante El acompañamiento De la compañía ¿No? Es como Como que Se jugó obviamente Por todo lo que Ustedes entregan A la gente Por todo lo que hacen Y por el cariño Profundo que tienen Por el público Y si mirá O sea Yo hablo de la compañía Pero en realidad La compañía Es Elio Donalicio Que es nuestro productor Es nuestro manager Representante Y él es un poco El nexo Que hay Con la gente De Universal Con la gente De GLD Con la gente De BBN Que son las compañías Un poco Que más apuestan A esto del folclore ¿No? Y si la verdad O sea Trabajar en base A lo que quiere el público Y entregarle Y devolverle un poco Al público Es lo que queríamos hacer Con Dani Justamente Lo lindo de esto De Balsa y Serenata Es que Podemos juntar Al abuelo Y al nieto Para que hablen De lo mismo ¿Me entiendes? Era lo que se había perdido Un poco ¿No? O sea Por ahí hay tantos grupos No hayamos dando vuelta Que hacen lo mismo Guitarra eléctrica Batería Y bueno Y hacer esto Volver a hacer Las raíces Estaba todo inventado O sea No había nada que hacer ¿No? Pero Tratar de hacer esto Que es simple La verdad que Fue muy difícil Vos sabés que Justamente En esto que decís Es darle sentido Y revalorizar Esta cuestión De la tradición En todo caso ¿No? Totalmente Del legado De poder unir generaciones Y es muy importante Porque ustedes Obviamente son referentes De la juventud Y lo importante Es llegarle A ese público más grande Que evoca Una época pasada Que siempre Tiene nostalgia Por aquello Que ha escuchado En algún momento Me parece que es Un gran acierto Y me parece que También Obviamente Lo hace De la mano De grandes artistas Que entienden Que el público Es lo más importante Que es Lo fundamental En la carrera ¿Vos lo ves de esta manera? Sí Vos sabés que nosotros Por ese motivo También viene el tema De la separación Porque habíamos Dejado de trabajar En base a lo que le gustaba Al público Y ya habíamos entrado En una etapa En una meseta Que solo no importaba Lo nuestro Hacer lo que nos gustaba A nosotros Grabar nuestros temas Y bueno Es un poco Que nos fuimos alejando A pesar de que Bueno El éxito seguía Nosotros interiormente Nos sentíamos satisfechos Así que Habíamos dejado de lado Un poquito A pesar de que siempre Hicimos El homenaje A los cantores Del ALBA Pero habíamos dejado De lado un poquito Esto del público De la gente De que ellos Son los culpables De que ellos deciden En qué momento Y qué pedestal Estás Si estás en el techo Si estás ¿Me entendés? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Perfectamente Nacho Y respecto de esta placa Valses y Serenata ¿Cuándo calculan Que va a estar En las disquerías? Mira Posiblemente Dentro de 15 días Dentro de 15 días Va a estar En la batería En la batería del país En realidad 15 días Están en la venta Pero viste Por ahí Tarda un poquito más Para llegar A diferentes puntos Del país Por el tema De logística Bueno, no sé Cómo se manejan ellos La distribuieron No sé cómo se maneja Pero dentro de 15 días Va a estar Si ellos quieren A la venta Y bueno La verdad Que muy contento O sea Como vos decías Recién En el tema Hablábamos De unir generaciones Justamente Nosotros siempre Lo que hicimos Fue eso Gracias a Dios El público nuestro Iba desde la juventud Hasta los más Hasta los más viejitos Que fue un fanático De los cantores Del alba Que tuvieron la oportunidad De Y la verdad Que daría 10 años De mi vida Para poder ver A estos cuatro De nuevo Arriba del escenario Y esta gente Estos viejitos Que te digo yo Que son los abuelos Que son los tíos Tuvieron la oportunidad De ver a estos cuatro Grandes en el escenario De conocerlos De sacarse fotos Con Tutu Y eso es lo lindo Y por ahí nosotros Poníamos temas De los cantores del alba Para esta generación Y poníamos Por ahí algunos temas lentos Justamente como A Romy Dulce Que le gusta el tema Que se llama Luz de luna Y lo voy a cantar Un pedacito Porque si no Se me va a matar Y es más o menos así Necesito tu luz De luna Cuando me duermo Y tocar tu figura Oscura Entre mis sueños Y llegar al rincón Más pleno De tu cuerpo Jugando con mis dedos Hasta encontrar Tu fuego Ay amor Necesito tu luz De luna amor Que me encienda Otra vez El corazón Ya no vivo Si no es contigo Y sentir No tiene sentido Bueno No me acuerdo De la letra Un poco Pero ya tiene sus años No sabés Así bueno Para Romy Espero que te haya gustado Este pedacito de tema La verdad que Justo de este tema Lo grabamos Cuando estábamos En la época De los guaraníes Y lo habíamos dejado de hacer Pero posiblemente Lo volvamos a hacer Nacho Buen día Quedé Pero muerta de amor Es poco Esto pensaba que estoy Un poquito resfriado No, no, no No importó Muchísimas gracias Nacho No, por favor No, gracias a ustedes Y a toda la gente De Neuquén Y bueno Ojalá que tengamos Buena suerte Para que ellos La verdad Porque tenemos Muchísimos para entregar Hay muchísima historia Detrás nuestro Y bueno Agradecer a ustedes Que son los que Defienden el folclore Porque sin ustedes En realidad No seríamos nada Sin el público Que está escuchando En este momento En la radio No seríamos nada En serio Y agradecer de corazón Porque Defienden en cierta forma El sueño nuestro Es seguir haciendo folclore Y seguir haciendo lo que nos gusta ¿No? Sí Y con eso Obviamente Marcamos El norte Respecto De esta parte De la cultura No perder la vista Seguir en el camino Nacho Te agradecemos Muchísimo La comunicación Te agradecemos El regalo De tu voz Yo sé que Hay muchísimo Público femenino En esta hora De la mañana De Neuquén En este radio Temprano de sábado Y seguramente Como Romy Ha quedado Muerto de amor Un abrazo muy grande Un cariño Para Daniel Ya vamos a preparar Un repertorio Un poquito más amplio Para la gente Nacho Éxitos como siempre Y ojalá Como decías En un tiempo No muy lejano Podamos Tenerlos en Neuquén En el estudio De la radio Para compartir un mate Y hablar un poco De esto Que tanto amamos El folclore Por supuesto Mate de por media Si no, no voy Agradecer de corazón Hermano Gracias Corrito Gracias Romy Y bueno A toda la gente Que está escuchando En este momento Bueno Sigan perdidos En la radio Y la verdad Que vale la pena Porque habla de nuestra tierra Habla de nuestras raíces Y habla exclusivamente De nuestro folclore Así que bueno Un beso muy grande Para todos Un abrazo Gracias Nacho Chau 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 chau